Hola, me llamo Vicente, soy endocrino desde hace varios años y en este vídeo te voy a contar si el suplemento Dialine es bueno y si realmente funciona. Así que quédate hasta el final de este vídeo y te contaré todo lo que necesitas saber sobre este medicamento que contribuye a mejorar el bienestar y prevenir las complicaciones de la diabetes. Dialine es un suplemento dietético 100% natural que regula los niveles de azúcar en la sangre y ha salvado la vida de miles de personas protegiéndolas de la ceguera, la obesidad, la amputación de miembros inferiores, la insuficiencia renal, el infarto de miocardio, el derrame cerebral y otros efectos irreversibles de la diabetes. Cada día recibo cientos de pacientes en mi consulta. Los motivos por los que el 90% de estos pacientes acuden a mi consulta son, sequedad de boca y sed constante, fatiga crónica, micción frecuente, picores y mala regeneración de la piel, entre otros muchos síntomas desagradables causados por la diabetes, una enfermedad que afecta a 371 millones de personas en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 2 millones de personas mueren cada año en el mundo a causa de la diabetes. Por este motivo, es sumamente importante iniciar un tratamiento a tiempo. Basándome en estos datos, recomiendo Dialine a mis pacientes, ya que es un suplemento que se considera el remedio número uno contra la diabetes. Contribuye a reducir los niveles de azúcar y la absorción de insulina, ayuda a prevenir la hipoglucemia y a reforzar el sistema inmunitario y permite normalizar el metabolismo. El suplemento permite perder peso al contrarrestar la causa más común de la enfermedad, la obesidad. Además, el producto puede reducir los antojos de azúcar al dirigirse a las zonas de la lengua sensibles al sabor que responden al azúcar. En 10 años de estudios clínicos del preparado se ha demostrado que en el 75% de las personas analizadas se ha normalizado el nivel de azúcar en sangre. Al tomar Dialine, su calidad de vida aumenta enormemente y tendrá mucho más tiempo para disfrutar de su familia y cumplir todos sus sueños que aún no ha conseguido realizar. Pero tenga mucho cuidado. Solo el Dialine original puede proporcionarle todos estos beneficios. La gran demanda de este producto ha provocado la aparición de muchas falsificaciones. Solo hay un lugar oficial donde se vende Dialine, y es el sitio web oficial. Así que ten cuidado donde vas a comprar. Los productos falsos, además de no funcionar y hacerte perder dinero, pueden poner en riesgo tu salud. Así que, para ayudarte, he puesto el enlace a la web oficial con descuento en la descripción de este video. Solo tienes que pinchar en el enlace y serás redirigido a la web oficial del fabricante para que puedas hacer tu pedido. De esta forma te aseguras que recibirás el producto original. Solo tienes que rellenar el formulario con tu nombre y número de teléfono correcto y esperar la llamada de un representante que decidirá contigo cuánto pedir. Si no contestas a la llamada, el pedido no se realizará y te quedará sin el producto. Así que cuando llame al representante, conteste. El producto llegará a su casa en pocos días y solo pagará cuando lo reciba. El productor confía tanto en la transformación de Dialine que ha dado una garantía de 365 días. Si por alguna razón no te gustan los resultados, si el producto no te funciona, puedes pedir que te devuelvan el dinero sin ningún riesgo. Sin embargo, la demanda de este suplemento ha aumentado en los últimos días. Los clientes están haciendo nuevos pedidos a un ritmo rápido después de ver una transformación con Dialine en las primeras semanas. Se está corriendo la voz de que por fin hay una manera de minimizar los efectos negativos de la diabetes y vivir una vida plena. Por lo tanto, debe actuar con rapidez y comprarlo antes de que se agoten las existencias. Le agradezco su atención y espero de verdad que este video le haya ayudado. Te deseo un gran tratamiento y que tengas resultados extraordinarios con Dialine, al igual que muchos pacientes que utilizan este producto. Un abrazo y hasta la próxima.